Música Hey que pasa masters, espero que se den muy muy bien el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo video de Arena of Valor Y bueno chicos, el dia de hoy estamos en este juego Ya que pues bueno, eh, pues lo descubrí hace pues relativamente poco He estado jugando y pues la verdad que me parece un juego muy muy bueno Y pues la verdad que quería traerlo al canal ya que bueno pues es parecido como a LoL Y pues yo por desgracia no puedo jugarlo Pues bueno de todos modos pues quería jugar este que es lo más parecido Igual si lo quieren descargar se los dejo en la descripción Y pues bueno, eh, vamos a jugar una partidilla que pues vamos a jugar en clasificatoria He estado jugando pues como les digo un poquito, estoy en bronce 1 Y pues ahí vamos, eh, se puede decir que vamos bien Eh, para pues el poco tiempo que hemos jugado Y pues bueno, vamos a intentar jugar y cuando encuentre partida regresamos Pues bueno chicos, ya encontramos partida, ahorita vamos a elegir a nuestro héroe Y bueno, pues tenemos todos estos Yo usualmente suelo utilizar mucho este Y pues me lo acaban de ganar Pero bueno, vamos a utilizar a este Que pues De 6 partidas he ganado 3 No estamos tan mal Y pues bueno, vamos a ver que A ver que tal se nos da con este He jugado pues con él un poquito Y pues la verdad está bien La verdad me gusta Pero bueno, vamos a hacer otro pequeño corte Pues nada más quería enseñarle pues los héroes que tengo actualmente En la partida normal pues sí podemos utilizar otros Pero pues por desgracia ahorita no Así que pues bueno, ahorita nos vemos Pues bueno chicos, listo Ya estamos ready Ya estamos con nuestro personaje Y pues la verdad que me gusta mucho Como se juega esto Y la verdad que sí, está enviciente Entiendo a las personas que juegan LOL y tal Que la verdad sí está muy interesante Y muy chulo la verdad Vamos a escondernos Porque viene este, el payaso Este nunca lo había visto A la verde Ahí está Le pegamos esto para intentar escapar un poquito Porque 3 Esto no entiendo Esto aún Pues digamos esto para mí Y Pues Lo siento si en algunos momentos voy a estar un poquito callado Pero pues la verdad que En partidas clasificatorias Pues ya saben Uno tiene que estar un poquito concentrado Pero de igual manera No voy a dejar de comentar Eso es lo más Lo más obvio Así que pues por ello No se No se me preocupen Que pues por eso no hay Ningún inconveniente Vamos a intentar dar un buen Un buen uso de nuestras habilidades Porque pues es que últimamente con este No es que me haya ido Del todo bien No le pegué No le pegué Chalo yo pensé que sí Ay Madre Lo bueno es que si por ejemplo En este caso Ay wey Les podemos pegar a uno de los De los minions Es probable que le podamos pegar A los demás Solamente que aquí No sé O sea bueno Yo nunca he jugado LoL como tal Pero Pero las torres Hacen un montón de daño Vamos a escondernos No sé si retirarme Y recuperar vida Ahí pensé que era Enemigo Por eso le aventé El poder Y no sé si en LoL También Ay wey Tienen algún Tipo de 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 cosa especial Como esto O sea lo de carrera Bueno Se pueden elegir Otras más Pero pues en mi caso Pues Yo utilicé más esta La de carrera Porque Me sirve más Para escapar Hay otras Que potencian al equipo Y otras así Pero pues Aún no he personalizado Mucho a los personajes Solamente pues Me he dedicado A jugar y todo Pero La verdad Que el juego Está muy muy bien Y Pues también Pronto Espero No No prometo Nada Traer también Alguno que otro juego Diferente El Hay wey Pues con eso Porque esa madre También pega El No sé si Bueno Es probable El Free Fire Es como el Player of Knows Pero Pero en versión De móvil Y no le alcancé A agarrar Por desgracia No le alcancé A agarrarse Se Le ayudó Uno de los minions A A salvarse Por desgracia Porque este era Mi ulti De hecho Lo que hace Esta ulti O poder especial O O O aquí Bueno No sé por qué le dicen Bueno Puede ser Por el diminutivo Pero es la La ultima Pero pues ya me acostumbré Yo a decirle ulti Eh Esa mano Que Que lanza Los atrapa Como si fuera un Tipo de arenas Movedizas Y Y los ralentiza Por un rato Además de que Como que los Petrifica Por unos Cuantos segundos Bien Destruyeron la torre Ten que ir con cuidado Porque esta cabrón Y luego tener cuidado De este pinche círculo Que Que nos caen flechazos Así de la nada Y falle la mano De asistencia Nada más Voy a esconderme Para poder Para poder Este Retirarme Y recuperar un poquito De vida Porque esta cabrón Ay no manches Me pegó la El poder especial De esa Del arquero Y Y pues valió Y Listo Recuperamos Ahora si Vamos para allá Hay que tener ojo Con Con Donde A veces nos van marcando Porque Pues a veces Están Ciertos Personajes Atacando Nuestras torres Y de hecho Creo que es la primera vez Así como En primicia Que me enfrento Al payaso este André Ahí está Hay algunas Que las voy Eligiendo Al azar Y hay otras Que si voy Viendo un poquito Más Lo que hace Solamente Que pues Hay en algunos Casos Donde No No me fijo Mucho Necesitamos Velocidad De movimiento Por ley Porque este Personaje Es medio Lento Pero Pero de igual Manera O sea Estamos bien Miren Bueno Aquí no se logra Anotar pues Contra los minions Ya sé que fue una estupidez Lanzar una ulti Contra estos Pero Pues Quería ver Si salía Pero no No se logra Anotar No lo agarre Me alcanzó a matar Yo quería esconderme Pero De todos modos Me vengaron Vengaron mi muerte Llevo dos muertes Y dos asistencias No he matado Absolutamente nada Pero bueno Espero que la partida Se dé bien Porque Pues Pues hombre Llevamos Siete minutos De partida Saben O sea Que rápido pasa el tiempo Este paso Muy Muy raro Ya que pues Ya vale uno Ahí está Valió uno Pero también Uno de nuestro equipo Miren Aquí A veces dice Última O a veces Definitiva No sé Por qué A veces Cambia O no sé Si soy yo O qué pedo Pero En mi En mi caso A veces dice Última Y Cuando empecé A jugar Decía Última Que Lo hacía referencia A la ulti Pero Pues yo No entendía La referencia Miren Ahí lo patrifica Hace un rato Lo maté Justo por Por eso Por la Por la Por la ulti Que aventé yo Vamos a adquirir Un poquito más De habilidad Aquí está Tenemos 224 Digo 244 Armadura 233 Velocidad de ataque Que es muy bajita Vida por segundo Pues también está Muy bajita Y nomás Porque Porque Se alcanzó a escapar Ese wey Si no También igual Se lo chica A ver Eh Este Es que el santo De santos Está muy O sea Miren Está caro O sea Si te da 400 De poder De habilidad Y es Masiva única Pero Pues no sé Aunque También pues El precio No me No es que me Compensa Del Del super todo Miren Aquí lo chingamos Bien Me dan asistencia Porque pues aquí Yo Yo más que nada Sirvo para eso Porque Para otra cosa No O sea Yo no No soy muy bueno Matando Este Cosas Por mi Tanto por mi daño Y por la velocidad Que tengo Para disparar Pues no es lo indicada Aquí agarramos a uno Otra vez Vamos a dar Asistencias Aquí Aquí En mi caso Yo voy a dar Puras asistencias Así que Acostúmbrense Ay no alcancé A soltar Le iba a soltar Demasiado tarde Pero bueno Ya tenemos esta Al máximo Esta La utilizo mucho Porque rebota En los En los enemigos Y puedes causar daño Pues en conjunto Ese es Digamos el punto bueno Y esta morra Va detrás Pero Pero ya no alcanzó Necesitamos armadura Vamos a seguir viendo Las estadísticas Defensa mágica Velocidad de movimiento Robo de vida 0.8 Largo alcance Es que yo estoy Más acostumbrado A jugar A largas distancias Que a cortas Cortas no me gusta Mucho Porque Pues es así Que el daño Es mayor Pero Pues que Eh Por desgracia También No me No me dejaron Utilizar mi 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 personaje El bueno Porque Ay Ven O sea A mi me roban Las Las muertes O sea Ellos ya nada más Les pegan un Un trancacito Y listo Y ahí quedamos Con puras asistencias Ya llevamos 6 O sea Es que ese es el problema Lo único que me gusta Así Es esto Para utilizar esto A ver si pueden pasar culeros Ahí se vio Que se quedaron Como especificados No se si especificaron Y Y Eso es lo bueno A veces Esto está chido Y la verdad Está muy bien A ver Vamos a ver Ahí está Bien Buffo Tenemos el buffo Vamos a ver Si Podemos dar batalla Pues no Pues no Pues no Porque me Me aventé A la boca del lobo Todos mis compañeros Estaban de aquel lado O sea Bueno Estaban de aquel lado Aquí Y Pues yo estaba ya solo Pero ahí van Ahí van Ojo Que se van Se van rifando Ojo Se muere uno Se muere uno De nosotros El armador Ahorita no lo pongo Yo creo que A ver Necesito Comprar este Y preordenar este Para que me Me den un plus Porque si no Pues no tiene mucho sentido La verdad No tiene mucho sentido Que estemos así Y Pues vamos por allá He muerto cinco veces He dado Una asistencia Y he matado Por suerte He matado uno Así que pues Con este De hecho Pues es más Más normal Que de asistencia Cuando Escojo a Valheim XP Y oro Para todo el equipo Bien Hay que tener cuidado Con este Y con Valheim Porque este Si tiene Mucho Mucho alcance Ojo que fallo Y ya caminé Ya caminé Porque Estaban todos ahí Es que No sé Estoy más acostumbrado A utilizar a Valheim Porque Así me puedo ir Un poquito más Al ataque Y no doy Mucho de jugada Así como A ver Pues Pues Pongo así Ya Teniendo El Loco Bueno Ajá Este está bien No Hay que Proordenarlo Porque No tenemos No lo tenemos No se nos acaba De un lado Y todo Vale Está bueno Pues teóricamente Se nos acaba Lo digo así A ver También podemos Utilizar el chat De voz Pero No me No me gusta Mucho La verdad No me gusta Utilizar mucho El chat De voz Nada más O sea Tengo activado Como Digámoslo así El Como se llama Esto Creo que Acabamos Con una torre ¿No? Si Eso es lo que Iba a decir O bueno Fue lo que dije Más bien Y miren Ahí la atrapamos A uno Y por eso Nos dan Asistencia Poder de este Y podemos Bueno Nos podemos Entrar Así Deberíamos Pero Pero es que Necesitamos A los minions Y no Y no A los minions Enemigos ¿Sabes? Hay todo porque Se metió Ese pinche minion Güey Era para el otro Vato ¿A dónde De chingados Voy Es lo malo O sea A veces Bien Ganamos Pues bueno Chicos Ganamos La partida Ahí está Y Pues a ver A ver Que tal Nos fue No jugamos Muy bien Que digamos Debo decirlo Pero creo Que subimos A plata No Todavía no Por desgracia Nos faltó Pero En actividad Semanal Estoy en un gremio Y No sé si Crear uno Para que ustedes Se puedan meter Mejor Y pues Crear una mejor Comunidad Y bueno Pues vamos a Darle GG A todos Todos jugaron Muy bien Y bueno Pues Y pues bueno Nada más Que decirles chicos Espero que les haya gustado Sé que no fue La mejor partida Que pudiera jugar De hecho Pues quedamos Uno Morimos Seis Y Ocho asistencias El MVP Pues Diez Cuatro Siete De hecho A este A este tipo Pues Se podría reportar Eh Digamos que Bueno Lo vamos a reportar Así como tal Porque pues No hizo gran cosa O sea Fue muy Muy poquito Lo que hizo Así que Obviamente Que Que dices Pues Pues no hizo Gran cosa Pero De igual manera Pues nada más chicos Yo me despido Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy No se olviden de dejar su like Compartir el video Suscribirse si no lo están Y Pues como siempre Yo soy DECMASTER Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!